amigos cómo están espero que muy bien el día de hoy les voy a enseñar a preparar una bebida perdón un coctel que se llama lucifer es un coctel flameado así que les voy a pedir que lo hagan con mucho cuidado así que empezamos y ya vieron todo lo que lleva esta bebida pero de tomo yo se los quiero decir llevamos lo que es whisky americano triple sec ron blanco vodka de tu preferencia y granadina como les comentaba pues es una bebida flameada la vamos a hacer aquí en la en la coctelera no le pasa nada para eso tenemos aquí lo que es el soplete y vamos a humedecer un trapo para abrazar la coctelera y empezar la preparación así que vamos a empezar como pueden ver ya tenemos aquí abrazada la coctelera ahorita voy a humedecer el trapo para empezar el coctel ya una vez humedecida esto se inicia de bueno la palabra que estoy buscando es se va a hacer todo en medidas iguales como es pues primero vamos a iniciar poniendo lo que es una va a ser una onza con nuestro jíger ya saben una onza y dos onzas así que pues vamos a empezar primero y vamos a empezar a ver si pueden ver para que se vaya calentando de hecho ya alcanzó ya a flamear pueden ver ahora vamos con la siguiente el chiste de todo esto es de que se vaya calentando para que se vayan prendiendo todos los alcoholes ahora va a ser una onzita de triple sec después vamos a echarle una onzita de ron blanco esta bebida como les comento se llama coctel lucifer porque pues ya se imaginarán cómo se pone uno con tanta mezcla pero pues está bien de vez en cuando amigos pues no pasa nada verdad el chiste es divertirse el chiste es este pasearse ahora falta el vodka bueno pues vamos a ponerle el vodka y a servir y a servir que si amigos una onzita de granadina vamos a echarse la vamos a echarse la vamos a echarse la voy a apagar la luz para que puedan apreciar el flameo ahí va listo ya apague la luz amigos ahora sí que vamos a empezar tienen que calentar bien los alcoholes esto es lo que quiero que vean otra vez la última ya va a prender la tercera es la vencida ya casi falta menos pues acuérdense amigos que pues vean que no no sale la primera hay que dejarlo calentar lo suficiente se va agitando miren cómo sale el fuego de la coctelera y vean cómo vamos a servirlo ahí va la servida ahí va la servida amigos se apagó un poquito pero ahorita lo prendemos pues este es el coctel satanás amigos que les parece espero que les guste que lo preparen y pues a disfrutar para ponerse como luci cual satanás como lucifer gracias amigos no olviden darle like al vídeo compartirlo y suscribirse ahorita voy a prender la luz para que vean como luce listo que les parece como luce esta bebida se ve padrísima verdad espero que les guste amigos disfrútenla y saludos a todos 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 Gracias.